Buenas, 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 buenas a todos, buenas a todas, ¿Cómo le va chicas, chicos? ¿Cómo andan? Espero que estén teniendo un buen día, estamos acá de nuevo, sean bienvenidos al canal, de nuevo en Cuphead, donde lo habíamos dejado la vez pasada. ¿Ya no puedo subir acá? No me tiré la escalerita. ¿Qué onda? Eh, ¿la escalerita? Bueno, me acabo. Bueno, estará bug, calculo. Pero ya tenemos todos los ingredientes para venir acá con el chef este, con el panadero. Bueno, muy cerca. A ver qué dice, humbro. Bueno. De repente se convirtió en un juego de terror. Saludos de nuevo, mocosos entrometidos a la mierda. Me sorprende que hayan vuelto tan pronto. Pero no importa, ya es demasiado tarde para intentar detenerme. La Fantastitarta será mi mejor creación. Qué pena que nunca les dije cuál era el ingrediente más importante. No, un alma viva. Mientras ustedes me obedecían como tontos, yo conseguí un alma que conocen bien. Cuando añada su alma a la Fantastitarta, tendré el control total de los poderes cósmicos del plan astral. ¡Mierda! ¡Qué pena, maimán! Tienen que ayudarme. Pero antes de nada, tomaré esos ingredientes. Y después usaré sus cabezas para servir los platillos. Su madre, oye. Se puso... Se puso maluco. ¿Por qué tengo este tiro de... ¿Por qué tengo esta porquería? ¿Qué pasó? ¡No! No, 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 con esto no puedo. Necesito la bomba de un... ¡Madre como le digo al diablo! ¡Ah, no lo vi! ¡Azúcar! ¡Mucha azúcar te falta! ¡Ay! ¡Ah! Eso que le di bastante, ¿eh? No, es un poco de... ¡No, anda de vida, tiene! Vamos a darle tranquilo en este caso. Aguanta agua. ¡Ah, la concha de tu madre! Aparte los hace mierda todos, ¿viste? Como... Como la película del... De... ¿Cómo es? De las salchichas. Ah, bueno. Ah, puto. ¿Me pegó un cuchillo eso? Ah, la concha de otro hermano. Bueno, casi llegué a la primera fase. Se me va a quedar todo frío. Ah, al otro lado. Mi poder crece con aplomo. Según caen en mis manos, les parto el lomo. Encima de poeta, ¿verdad? Ah, la concha de tu madre. ¿Cómo se metió? ¿Cómo se metió? Ah, la concha de tu madre. Ah, ya. Ah, la concha de tu madre. Ah, la hoja me pegó. Esa parte no fue tan difícil, creo. No entendí igual cómo pegarle. Porque los cositos le estaban pegando. Pero no sé si yo le tenía que pegar a los cositos. Bueno, llegamos más rápido abajo. Ahora sí, a ver. Vamos a pegarle a los cositos. Ah, ahí está. A ver, a ver. No lo vi. Ah, la concha de tu madre. Ah, la concha de tu madre. Ahora sí, de pronto no. Ah, y me pego la naranja de mierda esa. Bueno, me parece que se hace como tengo que hacer. Pasa que los miro demasiado a los aleros y no veo los proyectiles. ¿Qué sería de mi vida si no me doy? ¡Ah, la concha de tu madre! Diga, se me caga también. ¡Ah! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ah, la hoja de mierda! Bueno, le di un par de ñapia ahí, eh. Ah, dale, 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 dale! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No hay un rato, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, chicos, último intento, si no voy a proceder a cortarme las pelotas con el peine. ¡Suscríbete! 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 ¡Ese cubito de azúcar me perdonó la vida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, puto fuego de mierda No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me parece que estoy tardando más que contra el diablo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, ¿con qué estoy tirando, boludo? No lo estás pegando Vamos, vamos, vamos Me escucho eso, ¿verdad? Dos minutos y veinticuatro Sí, menos años de vida para el Mati Señorita Calis Eh, ya está armado cualquiera Si lo habíamos roto Qué alegría ver que está bien Ese alevoso de Saleroso Nos ha estado engañando Desde el principio Rayo, este sitio se está derrumbando Salgamos de aquí No, mi panadería Salero del horto si lo rompimos Solo merece por embaucarnos Ahora que la panadería ha sido destruida Ya nunca conseguiremos esa fantastita Arta Calis No pasa nada No vale la pena sacrificar a ninguna pobre alma Para que yo vuelva a la vida Pero les diré una cosa, chicos No voy a cesar en mi búsqueda Si se meten en algún embrollo Ya saben que estoy a un mordisquito De galleta de distancia Además, ¿quién quiere una fantastita Arta Cuando puede tener a dos nuevos mejores amigos? Que difícil fue, ¿verdad? No, se lo llevó la policía No, fue jugado Fue búho Marche preso Ah, con la montaña, ¿verdad? El montañoso Ah, fueron a cosechar frutillas Ahí también fue con la araña, el coracobol y eso Ahí está con el mago de la nieve Sí, está limpiando la diente de la bachona Ahí está pintando un marquito Por acá No sé dónde está Con la vaca Comiéndose unos buenos fideitos Arreglando el avión de los perros Ah, con el rey La reina, no sé Está construyendo una casa Va Ah, está Al final sí, eso es bueno Bien A veces ya lo gané Así que no queda nada, calculo Mirá, no baja la escalerita Ah, ahora baja acá, mirá Bueno, bien Bueno, chicos, se la dejé hasta acá Capaz le traiga otro capítulo más Pero va a ser un poco más extenso y relatado Y lo voy a platinar al juego A ver si puedo Me va a costar un par de años de vida, tal vez Sí, pero bueno Vamos a intentar Y nada, chicos, sin más Gracias por estar ahí Gracias por apoyar Gracias por comentar Y nos vemos en la próxima Le mando un abrazo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!